Telecinco prescinde de Sábado Deluxe la próxima semana y en su lugar emitirá el especial Su casa es la suya en el que Toñi Moreno entrevistará a Bertín Osborne. Telecinco suprimirá Sábado Deluxe al menos el próximo fin de semana coincidiendo con el día de Navidad. La cadena deja descansar al programa que presenta Jorge Javier Vázquez y su plaza será ocupada por Toñi Moreno, que da el salto al horario de máxima audiencia de esa noche con un especial Su casa es la suya, se trata de una variante del original Mi casa es la tuya, pero en esta ocasión es la periodista y comunicadora andaluza la que asumirá el rol de Bertín Osborne, que será entrevistado haciéndose un repaso a su carrera profesional y a su faceta personal, esta última marcada recientemente por la separación con Fabiola Martínez. De hecho, la venezolana también participará en esa entrega que Mediaset ya ha comenzado a promocionar intensamente. No lo hará sola, pues en los diferentes spots se puede ver cómo Toñi mantiene una charla muy personal con las hijas del cantante. Telecinco levanta así el deluxe de su parrilla ante otra alternativa que, muy probablemente, hubiese sido la de emitir un refrito, como suele ocurrir en el mes de agosto, o una emisión previamente grabada. Eso sí, de momento se desconoce si esta maniobra también se mantendrá de cara al siguiente fin de semana. Una firme y sorpresiva decisión que llega después de que la última entrega antes de Navidad, la emitida este sábado 18 de diciembre, marcara uno de sus peores datos con un 11,9% de Sara en la entrevista que hicieron a Pablo Carbonell con motivo de la muerte de la actriz Verónica Forqué. Por otro lado, el salto de Toñi Moreno al prime time del próximo sábado será una de sus apariciones estelares previas al nuevo proyecto en el que se embarcará a partir del mes de enero. Y es que será una de las presentadoras de la nueva edición de Secret Story junto a Carlos Obera y Sandra Barneda. Si bien, Jorge Javier ha quedado fuera.